Vamos a la Fake Cup, el torneo más antiguo del mundo del fútbol es en Inglaterra. Obviamente esto enfrenta lo que sería aquí la Copa Argentina a los equipos ingleses de todas las categorías con la presencia, claro está, de Carlos Tevez y sus situaciones claras de gol. También el Kun Agüero que ingresaría más tarde y finalmente con sello argentino terminaría porque con gol de Zabaleta pasó de fase. Hace allí el momento del ingreso del Kun Agüero y Zabaleta que le va a dar la victoria en el final ante el Stock City. El partido se jugó en casa del Stock City mientras observamos otra peligrosa jugada del ex hombre de Boca Juniors en el Britannia Stadium. Allí recibió al equipo de Agüero y Tevez que ganó en cinco ocasiones este torneo que se originó en 1871 y los equipos ingleses mientras observamos el grito triunfador de Pablo Zabaleta, el hombre de San Lorenzo de Almagro. En el recuerdo, hoy brillando en el fútbol inglés, una nueva victoria, gran triunfo para pasar de fase. Está en la cuarta del torneo más importante a nivel de la historia del fútbol inglés y mundial.